Yo el coco boté de don la cuñácea, lo hay mamá. Piña con chile. Ella se me cayó. Tocas caras. Dos, tres. Ya salió. Hola mami, ve lo que su guato se ve. Más. Ve lo que su guato se trae. Más. Ve lo que su guato se ve. Y ya salió. Te ya salió. Ve lo que su guato.